¿Y qué tenemos? Dos personajes, Isabel, cuando se trata de los goles. ¿Superará Jorge Hernán Benguché a Agustín Auzmendi? ¿Cuándo se trata de eso, de cambiar sus estadísticas personales? Hemos visto a un Benguché que ha agradado a los ojos, no solamente vistiendo la camiseta de Olimpia, sino que también vistiendo la camiseta hasta la H. Entonces, ahora, ya cambiando al menos ese panorama y modo selección, ¿Superará entonces Benguché, en este caso, las anotaciones a Agustín Auzmendi? Yo diría que no. Está bien, difícil, recordemos el protagonismo que ha venido teniendo este caballero cuando se trata de vestir la camiseta azul, a diferencia también de un Benguché. Yo diría que entonces ahí sí se pueden despegar un poco cuando se trata de las anotaciones, todavía faltan muchas jornadas por disputar, pero yo lo pondría ahí en duda un poquito. ¿Qué hay de usted, Isabel? Bueno, son cinco y cinco gores los que comparten ambos. Creo que Jorge Benguché viene en alza, fue bastante criticado en Olimpia en las primeras fechas, sobre todo Troglio, por seguirle dando la confianza, más allá que en las primeras fechas no respondía el jugador. Hoy siento que el ascenso de Jorge Benguché es bastante destacado, me parece que por el estilo de juego que tiene, porque ya conoce a sus compañeros, el apoyo que tiene también de los mismos, perfectamente lo puede superar. Faltan muchas jornadas todavía y me parece que se nota más el ascenso de Jorge Benguché. No digo que Ausmendi no sea un gran jugador, sabemos de sus capacidades, del nivel que puede tener y si lo va a hacer, que sea ahora que más lo necesita Motagua. Pero creo que me voy a quedar con Jorge Benguché, que lo supera. Perfecto.